CB Galería presenta Teresa Moller, paisajista Es muy importante entender que nuestro trabajo en el paisaje tiene que considerar el tiempo es como lo opuesto a lo que está pasando hoy día en el mundo, la inmediatez la naturaleza nos está recordando que la vida es un ciclo que empieza, termina pero toma un tiempo para que lleguemos a donde queremos llegar y esto lo podemos mirar aquí muy bien porque fue hecho hace 26 años con unos arbolitos de este porte y unas plantitas así y pasó el tiempo y está, y es y valorizo mucho esa esencia y la veo, y la despejo, y la muestro con lo que hay, con lo que es sin traer algo externo y Punta de Pite yo diría que es un trabajo muy especial que pocas veces hay oportunidades de desarrollarlo porque se requiere de una mano de obra altísima que tiene costos altos pero es más bien un trabajo que quiere proveer a las personas de la posibilidad de acercarse al mar me he dado cuenta a través de la mirada de los extranjeros cuando yo les muestro los trabajos que hemos hecho aquí la sorpresa que ellos tienen de que en este país hay esta disponibilidad de territorio impresionante de una belleza y de una cantidad de superficie intocada normalmente las personas piensan que son humanos y la naturaleza está allá y nos olvidamos de que somos, somos eso que llamamos naturaleza y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!